¡Vamos! 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 David, seguro atrás, David. ¡Noño, Leo! Sebastián... ¡Ten la radio, vale! ¡Tócala, tócala! Bien, 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 bien! Primero la marca, David. ¡Kevin! ¡Kevin, parece mi que abajo! ¡Esto es, hermano! ¡Ahí está! Ahora sácalo, Leo. Sobra, no veo. Leo. Leo, sobra. Leo, estoy hablando contigo, vale. Anda, Adrián, es tuyo. Anda, asegúralo. ¡Manche! ¡Manche! ¡Choco! 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 ¡Coño, Leo! ¡Coño, Leo! ¡Coño, cojera! Estoy hablando contigo, que no veo. ¡Cállate! ¡Ven, ven, ven! ¡Y reclamar, ven, a mí! ¡Cubre ese puesto! ¡Cubre ese puesto! ¿Qué, dijo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale vuelta! ¡Ya! ¡Orden! ¡Orden! ¡La recuperamos! ¡Ahí está, chiego! ¡Ojo, Maquési! ¡Ojo, Maquési! ¡Que te vuela! ¡Ojo, Maquési! ¡Que te va! ¡Ya! ¡Solto! 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 ¡Venga, Luis! ¡Oh! ¡La pelota! ¡Luego! ¡Dame rápido! ¡Dame reacciona también, pues! ¡Ya, ya, ya! ¡Luego! 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 ¡Tortolero! ¡Luego! 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 ¡Mira, ve! ¡David! ¡Kevin, atrás tuyo! ¡Bien! ¡Ordenado! ¡Ordenado! ¡La pelota! ¡Tranquilo! ¡Solto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tranquilo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven! 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 Se va Rápido Juega, juega 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 Juega, juega Juega, juega Juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega Juega, 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 juega, juega 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 Juega, juega, juega 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 Juega Juega, 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 juega